Entre enero de 2010 y junio de 2011, se suscitaron en la zona metropolitana de Guadalajara más de 4.000 accidentes vehiculares con 362 fallecimientos. Los jóvenes de 15 a 29 años de edad son las principales víctimas, producto de la imprudencia que se tiene al conducir bajo los influjos del alcohol. La mañana de este martes se presentó al Observatorio de Lesiones a nivel nacional, teniendo como resultado que el periférico es una de las arterias viales con más choques registrados. Tenemos un problema de salud que es evitable y ese es el tema fundamental. Podemos evitar estos accidentes, podemos salvar muchas vidas y esto va a tener que ver con las estrategias. ¡Gracias!